El sistema arroja la información que ustedes solicitaron con todo el reporte de las transacciones, lo pueden exportar fácilmente a un Excel para así manipular mucho más fácil la información. Aquí estamos viendo en pantalla en este momento los servicios y las tarifas que en este momento preceptamos online. Nosotros contamos con un plan vivo en este momento que tiene un costo de 390 pesos, pero para esas personas que son interesadas en adquirir este plan o participar en este seminario en unión con Internet, pueden adquirir este plan en 390 pesos con unas tarifas preferenciales de 5.5% para poder utilizar el plan.